Que hermosa gente, ¿no? Hermosos changos Si señor Divinos están los changos Están divinos los changos Están como quieren estar La barra que trajo mi primo Mirá los bichos están Ya están bichos todos Me parece muy bien Hay que venir a un baile a divertirse papá Hay que tomar Divertirse Pasar la linda Miren ahí Van a andar peleando Te peleaste para el baile Mirá la chica linda que hay van a andar peleando Hay que bailar Divertirse Sacar a bailar a todo el mundo Bailar entre changos también Bueno, ustedes son muy amables todos Muchísimas gracias Mis respetos a todos los muchachos de esta noche A todas las chicas Y mayor respeto también a todos Muchas gracias El aplauso grande Es para mis músicos Para mis changos Para mis super Los chicos que recorren el país conmigo Vamos a continuar ¿Si? Le mandamos un abrazo grande Ahí ¡A grande Santiago papá! A mi parece que primero nació Santiago y después el mundo Somos los más viejos Somos los mejores Somos los más grandes ¿Si señor? ¿Si señor? ¿Por qué nunca entendí que tenemos 466 años? O sea los otros no existían ¿Eh? ¿Primero quién existió? El santiagueño ¿Si señor? ¡Saludito para nadie! O sea que cuando tomaron vino ¿Quién tomó vino primero? El santiagueño ¿Quién se marchaba primero? El santiagueño ¿Quién comía cabrito y chiquito primero? El santiagueño ¿Quién era el carneo? ¿Quién era el primer carneo? El santiagueño El santiagueño Vamos a continuar Dale Que lindo tu sombrero chavo Me encanta tu sombrero papá ¿Eh? Espectacular Que lindo que está Este es bien Bien del campo este ¿Eh? Si señor Este es bien santiagueño este sombrero El Aurora ¡Ah! Bien ahí A ver ¿Qué es esto? ¿Café? ¿Qué digo esta? Hola mi amor ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Eh? ¿Quién es? Esta preciosura ¿Tucha eh? Bien, bien, bien ¿Eh? Semejante fiel o así Padre de esta chiquita Si nomás dale Bueno, vamos a continuar Dale Vamos con la espalda arriba Y salimos así De esta manera El guardia eléctrico ¡Y salimos así No toman sólo sarnos Todos los cornos are ríos Todos los cornos are ríos ¡Todo los cornos are ríos! ¡Au! ¡Y duro cháveres! ¡El super privilá! ¡Au! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Mi tomando la realidad Me haces, me haces la vida de esa olla En ese momento me haces a mamar Oye, no me haces No me hagas a tomar un sabor Son mil legrimas que me quito pasar Y son mil legrimas que me quito pasar Y son mil legrimas que me quito pasar Con mil legrimas que me quito pasar Oye, no, no Me quito lágrimas Me quito lágrimas Te juro, el futuro va a vivir sin ti Me pierdo lágrimas Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Te juro, el futuro va a vivir sin ti Es imposible suspirar cuando es el tiempo Así soy yo, así soy yo ¡Suéltame mi sueño! ¡Llegamos, llegamos! ¡Abre de mi calle, soy un trato! ¡Pero eso para mí lo mejor! ¡Lo mejor de tu mundo! ¡Llegamos, llegamos! ¡Abre de mi calle, soy un trato! ¡También sufrir! ¡Pero eso para mí lo mejor! ¡Lo mejor de tu mundo! ¡Chao, pulque, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre de mi calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mis artilleros queridos! ¡Para chévenos! ¡Juguito se ve! ¡El sur de mi vida! ¡Todos los corazones malditos! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luquia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me quiero acostumbrar y estar sin ti y no encuentro la manera que te muestro más del parque estar perdida dentro de mi corazón Camino, distante de pensar y ocuparme en otras cosas tu princesa que me persigue donde voy en un lugar de otro cuantos me persigue donde voy y no lo puedo negar me vuelve loca llamo un año de adiós y mi amor nunca canta el cuello de a poco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ... De lo que me da que nunca se silencio Hola Pana, Hola Pana, Hola Pana Unito a ver, el Zumba de mi vida Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Pedirio Nos vamos, nos vamos Dale, 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 dale A todos, a todos, a todos A todos, a todos, a todos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos La mano, vamos, ahí vamos El dolor Es lo que tengo en el aire Con estas palabras me han hecho llorar Porque tú Me dicen que ya no me amo Que no sientes nada Que de mí te voy Porque me dijiste tanto Al hablar tan fuerte Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin mentira, sin mentir Un amor total Fíjate como me deja sol Con una puñalada en el corazón Vamos, me ha dicho Chau, chau Que yo lo bendigo a todos Muchas gracias Los pibes, un aboto Un aboto presente La Ferreira La Ferreira Chau, mi gente Los quiero mucho Que yo lo bendigo a todos Chau La Ferreira